De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Hoy día podríamos decir también estamos de fiesta Estamos de fiesta ¿Se acuerdan que el primero saludábamos a las Teresitas? Y hoy día celebramos a las Teresa Santa Teresa de Ávila, gran, gran santa Esa persona que tuvo el coraje de hacer un tremendo cambio Por la inspiración del Espíritu Santo Ahí a las Carmelitas Vamos a ver aquí como el Padre Víctor Manuel Nos recuerda algo de la parte de su vida Y que hoy día necesitamos mujeres como ella Con ese coraje de no dejarse claudicar Por nada en el camino del Señor Todo en contra Pero vamos Ella confiaba que lo que estaba haciendo tenía que hacerlo Porque era el Señor que le iba poniendo el camino Y si Jesús sufrió tanto hasta llegar a la gloria de la resurrección ¿Por qué ella decía no va a pasar por esos sufrimientos? Para el triunfo de estos Carmelitas Y mira lo que nos dice el Padre Víctor Manuel En la vida de Santa Teresa de Ávila Que hoy recordamos Ella desde pequeña soñaba con grandes cosas con Cristo En 1535 entró al convento de la encarnación en Ávila Al poco tiempo sintió el llamado de Dios A reformar la vida de los conventos Carmelitas Devolviéndole su espíritu de autoridad y fervor evangélico Donde no debería faltar la alegría Mira, aquí cuando me dicen a mí Hoy que la alegría, que usted que alegre todo el día Que alegría esperanzadora y que en el sufrimiento Aquí, Teresa Había que reformar Porque todo, como decíamos el otro día Renacer de nuevo En el tiempo se van perdiendo Se van haciendo monótonos Y ya las Carmelitas estaban Como para lo que decía aquí Que dejaran, volvieran a su espíritu de austeridad De austeridad y fervor evangélico Donde no debía faltar la alegría Para decir esa El momento más importante en la vía carmelitana Era el recreo Donde se compartía la alegría Y era una hora al día Ah, de claustro No sé, hoy día como estará Pero era, es lo importante Era demostrar esa alegría esperanzadora en el Señor Y esa alegría la mantuvo a ella Porque para hacer todo lo que hizo Y fundó varios conventos también Tuvo que pasar por varias penuras Pero siempre con esa alegría en el Señor Alegría con apellido Alegría esperanzadora ¿Por qué? Porque mi alegría es la esperanza De que ese negativo, esa tristeza va a pasar Así que tú también Tú también tienes que tener esa espiritualidad De que todo, todo pasa Y aquí vamos a ver Cómo nos habla de la verdadera amistad En Eclesiásticos 6 Y nos dice El amigo fiel es apoyo seguro El que lo encuentra, encuentra un tesoro El amigo fiel no tiene precio Es incalculable su valor El amigo fiel es medicina para la vida Los que aman al Señor lo encontrarán Palabra de Dios Palabra del Señor Palabra de vida Un amigo fiel es un tesoro Un apoyo Pregúntate Me pregunto yo ¿Cómo eres tú como amigo? ¿Cómo eres tú como amiga? ¿Eres ese fiel apoyo seguro? ¿Esa persona que te encontró ¿Encontró un tesoro? ¿O esa persona que te encontró Encontró una desilusión? ¿Encontró algo negativo? ¿Encontró que tenía tanta esperanza En esa amistad? ¿Encontró todo lo negativo? Eso, hoy día Hagámonos una miradita adentro Como hemos estado viendo Un renacer en nuestra amistad Hoy día en nuestro examen de conciencia Preguntémonos ¿Cómo soy yo como amigo? Las amistades que me tienen a mí Como amiga ¿Realmente soy un tesoro? ¿Soy esa medicina para la vida? ¿Ese amigo fiel que ellos querían encontrar? ¿Soy yo? Pregúntate Digámosle Señor Ayúdame a ser esa amiga Fiel En el amor tuyo Para llevarte a todos los que están conmigo Cuánto tiempo anduviste tras de mí Déjame lavar la herida de tus pies Te llevé a caminos Te llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor Cuánto tiempo anduviste tras de mí Déjame lavar la herida de tus pies Te llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardián Saliste a buscarme en la oscuridad Con dulce amor me tomaste entre tus brazos Y me salvaste de caer en un abismo No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Esos pies benditos Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo. Santo Santo